Bueno, ya estamos de este lado y pues bueno, estamos puras voces talentosas de este lado. Aquí estoy con Adi, quien tuvo un evento muy bueno la semana pasada dedicado a las mamás, al cual no me invitó, pero bueno, no quiso mi voz, ni modo de lo que se perdió. Bueno, también tenemos a Bere, Arturo y a Omarcito. Omar, ¿cómo quieres que te diga? Como quieran, Omarcito, Omar. No hay bronca. No, eso está, muy bien. A ver, Bere, pues platícanos, ¿qué evento tuviste? Digo, tú, Adi. La semana pasada tuve un evento, se llamó Vivo por Ella y fue dedicado especialmente para las mamás. Fue en el Museo Francisco Cocío y tuve 14 invitados cantantes. Y el día de hoy pues traje a tres de mis amigos invitados, Omarcito, Arturo y Berenice. Y bueno, me faltaron los otros diez, pero si hay otra oportunidad, pues me traigo a los otros tres y luego a los tres. Eso es lo de menos, es la otra semana. Pero a ver, Omar, agarra el micro, a ver, Omar, ¿por qué te gusta cantar y sobre todo las rancheras? Porque yo he visto que... Sube un poquito el micro, ándale, mero. Que muchos cantantes cantan muy bonito y muchas cosas y como que me gustó, me gustó y empecé a cantar. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste así de ranchero? Que dijiste, esta me voy a aventar y que tu mamá dijo, áscara. ¿Ranchera o la que sea? O la primera que cantaste. La que sea. ¿Cómo se llama? La de... A ver, cántala poquito. A ver, cántale poquito. Era como de... María María, la primera. ¿Y qué dijo tu mamá? Ay, aquí tengo mi minita de oro. Sí, eso está. La primera yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero la segunda fue María María. María María, ¿y cómo va? A ver, cántamela poquito. Poquito. A ver, déjala, póngatela. ¿Qué culpa tengo de quererte, María? El que tú seas el amor de mis amores. ¿Qué culpa tengo de quererte, María? María María, ¿qué culpa tengo para que yo te adore? Ah, bueno, hasta bigote te está saliendo ya. Eso es todo. A ver, Arturo. Dígame. Tú, ¿por qué la música? O qué, ¿cuál es tu género el que buscas? Ay, a mí me encantan las baladas y el género romántico. ¿En serio? Es de lo mejor que he visto. ¿Y cuál es así la canción más padre que te gusta? A mí me encanta José José. ¿José José? Sí, de verdad. ¿Las canciones de José o José José? Las dos. Amo, las dos. No, la verdad me gustó mucho José José desde muy chico. Ajá. Empecé a crecer con su música. Ajá. Y me enamoré simplemente. ¿Y cuál es la canción que más te gusta de José José? Hay una que se llama El Último Beso. No es muy famosa, pero es de su álbum, creo... Ay, no, no sabría decirle. No pasa nada, pero es la que te gusta y fue la que te dio. El impulso para poder cantar este tipo de género. Exactamente. Bere, te veo muy contenta. Estoy contenta. Como me estás viendo a mí. A ver, dime. Pues la verdad. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. No, muy bien. A ver, mi estimada Bere, ¿tú cuál es tu género? ¿Cuál es tu línea dentro de la música? Mi educación está en la ópera. Vámonos. Pero con el caminar de los años y también pues al cliente lo que pida, he desarrollado pues el talento para otros géneros. Ajá. Como ranchero, balada, hasta banda. Vámonos. De todo. De la de banda, ¿cuál es la que te gusta? Pues es que van a decir que soy mujer dolida, pero sí. Nah. No, pues me salen muy bien las de Jenny Rivera. ¿Sí? ¿Sí? Todo ese, todo, todo esa. A ver, cántanos una de Jenny Rivera para todas esas mujeres adoloridas. A ver. A Alicia Villarreal también. Ah, pues échate. A ver. Y hasta le haces. Así de. Ya no pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres. Y yo en mis desvelos sufriendo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida, si lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Eso es todo. Es muy temprano, es muy temprano, pero muchas gracias. A ver, ahora me toca a mí. Entrevístame, dime, ¿qué me gusta? ¿Qué artista te gusta? Me gusta mucho, Gabriel. Ay, a ver, ¿puedes cantar alguna canción de mi amor? ¿Cómo no va con todo gusto? Ahí va. Sí me la creí. Yo dije, a ver, ¿qué va a cantar? A ver, a ver, ¿qué pasó a mi estimado Omar? Yo dije, no, pues ya se la va a echar. Ya me la iba a echar. Ahorita me la voy a cantar, para que veas que sí, y voy a cantar contigo. ¿Te gustan de Juan Gabriel? Sí, a mi mamá le gusta mucho. Sí, a mi mamá le gusta mucho. Entonces, imagínate yo aquí. Probablemente ya de mí te has olvidado. Bueno, ahí hay un poquillo, poquillo. Bueno, allá están. Oye, pues bueno, ¿qué vienen para Adi? Bueno, ahorita vamos a cantar, voy a cantar con mi amigo Arturo una canción de Alex Subago que se llama Sin Miedo a Nada. Y con mi amiga Berenice voy a cantar una canción de Vicky Kari y Ana Gabriel. Me parece muy bien, pero nosotros, muchas felicidades. ¡Qué vocerrón! Ahorita te vamos a escuchar a ti. Y aquí, pues bueno, ¿para qué digo? Chiquito, pero con una voz de grande. Y bueno, acá, pues bueno, ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. ¡Echele un marcito! ¡Eche, muchachos! Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Del cielo ha llegado Y me ha colmado De decha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Yo estoy como un niño Con nuevo juguete Contenta y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí ¡Echele un marcito! ¡Echele un marcito! Saludos a la familia Salazar ¡Echele! ¡Echele un marcito! ¡Echele un marcito! ¡Echele un marcito! ¡Echele un marcito! Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Yo estoy como un niño Con nuevo juguete Contenta y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.